Música Ok, ya lo notan, ya lo pueden ver, así es como tiene que trabajar esto Hola a todos y bienvenidos a Oxigrón Incluido Como ven aquí hay vaporcito y como ven aquí tenemos máquinas trabajando en perfecta calidad Chicos, así es Esto es un sistema para, como se lo explico, refinar de manera más óptima ¿Se acuerdan lo que hicimos aquí? No estuvo mal, para nada, yo creo que estuvo bien, creo que fue funcional, nos permitió conseguir suficiente acero Pero esto, esto es el siguiente paso Porque miren, solito, como ya vieron el petróleo, aquí se va a poner, digamos que a refrescar sin tener que gastar más energía de lo necesario Y esto nos proporciona además un poco de energía extra, que bueno, ya llenaron nuestras baterías Y eso quiere decir que vamos a poder utilizar nuestra refinería Está excelente, está muy bien Y además estas máquinas, las refinerar, o sea, bueno, eso, no la refinería de metal Está hecho principalmente de cerámica, lo cual me permite tener una cantidad de calor de cuanto a ver Información Overheat de 275 Está bien, está excelente Y aparte con cerámica, o sea, cerámica fueron 200 grados más Nada mal chicos, nada mal Una pregunta, ¿se puede hacer aquí con metal? ¿con acero? No, no se puede hacer con acero, así que está bien, está bien Y por supuesto, podríamos crear muchísimos más, pero ya es, o sea, ya es ridículo, ¿no? Ya es innecesario No requerimos tantas refinerías Lo que sí vamos a requerir aquí, es poner un buen traje Mira, se ve horrible Pero yo creo que voy a poner nada más una extensión de este hasta aquí Y supongo que oxígeno efectivamente ya se está usando Oxígeno, aquí tenemos una barrera que no hemos logrado deshacer, ¿eh chicos? Se compacta en esta, este es como el, vaya, el cuello de botella, ¿no? Yo creo que vamos a poner unos cuantos aquí, 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 para ver si esto baja un poquito más ¿Qué otra cosa necesitamos? ¿Qué más requerimos? La verdad es que lo tenemos muy claro, mira Todo lo de aquí está muy bien, tenemos un montón de agua Que hay dentro, ¿verdad? Es agua contaminada, es agua normal O gérmenes, por desgracia, pero tenemos agua normal aquí Esto está funcionando de manera excelente Aquí vamos a poner todo lo que son las semillas O más bien flores Vamos a ver cómo se llaman estas, flor de lila pantano Supongo que este material es para manufar No, 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 ¿qué estoy diciendo? Ingrediente industrial Flor de lila pantano, perfecto Y semillas Semillas vamos a poner lo mismo aquí ¿Dónde están? Seeds Semilla de lila pantano, excelente Alta prioridad, que lo vengan a guardar cuando tengan chance Esto no es problema de presión, ¿verdad? Dime que es nada más de irrigación Ok, sí es de irrigación Nada más, nada más, nada más Uh, me había espantado un poco Chicos, vengan a hacer esto, por favor No es tan complicado, no es tan complicado, de verdad Poco de esfuerzo A ver, Pip, aquí tienes cosas para plantar ¿Por qué no vienes si plantas? A ver, voy a manera de construir esto así En plan enojo, a ver si vienes y trabajas un poco Por cierto, habíamos hecho esto Ok, porque quería ver los colores Esto, wallpaper, diamante Uf, no, bueno, voy a usar diamante ¿Esto qué es? Cobre Hierro Y roca sedimentaria Cerámica Cerámica es muy blanco, pero yo creo que puede wallpaper Lo que lo pensaba para poner aquí En esta sección como de hospital Cerámica no quiero gastar Carbón Podría usar carbón, ¿no? Para el hospital Creo que no es mala idea Vamos a ver Wallpaper Y vamos a buscar carbón Tenemos 32 mil, nada más Bien, precioso carbón Creo que ya es necesario Pero mira, ya que Nada mal ¿Qué les parece, chicos? Por favor, si se llevan ese traje Y es más, si lo ponen en su lugar Sería fantástico Ey Ya lo estás utilizando, campeón Excelente Dime, ¿cómo vas acá? Oh, sí Muy bien Aquí vamos a ir planeando Tenemos que dejar escaleras muy en alto Pero tenemos que tener cuidado A ver Quiero que abran bien este espacio, ¿ok? De hecho, quiero que dejen Le da miedo que se queden atorados acá, ¿eh? No les miento Sí, es un miedo en serio Muy real Los conozco Conozco a estos chiquitines Son una cosa De verdad Para extrañarse Están muy locos Están muy locos 27 grados centígrados Que no está mal La verdad es que está muy bien aquí Por mientras, ¿eh? Está funcionando Eso me alegra Todo esto de aquí Me gustaría que lo levantaran Lo antes posible Todavía tenemos que trabajar muchísimo acá A ver, voy a intentar recordar Cuál era el proceso de este lado ¿Ok? Porque ya tenemos bastante más Con lead no lo podemos hacer Tendríamos que hacerlo con hierro Sí, ¿no? Con hierro Y tenemos que empezar a planear Aquí abrían tres compuertas Aquí vamos a tener que abrir aquí Todo esto Todo esto tenemos que abrir Y por aquí supongo que efectivamente Ya estamos utilizando el petróleo del bueno Del bueno De acá Del chido El que nos sirve de verdad Sigan haciendo a cero Sigan haciendo a cero Ustedes echenle ganas Generador de espera Está muy normal Eso va a estar pasando constantemente Estoy muy contento Nada más que no han venido a entregar el otro traje De verdad De verdad que es esperante Yo lamento si voy a estar cambiando constantemente A ver cómo van aquí arriba Pero es que no quiero que se vayan a quedar alterados De ninguna forma Los pequeños suplicantes El barro ¿Por qué no? Estoy bien con un médico Y con lo que tenemos en la base Con vida Estamos estables Lo cual me alegra mucho Los pescados Debería darles un lugar A los pescados Donde vivir Podrían estar bien A ver Ya que estamos Vamos a hacerlo Vengan Depositan los peces Y listo Algas No tenemos Nada Pero está bien Tampoco lo necesitamos No nos surge Parece que no hay energía ¿Por qué no tienes energía? ¿Está haciendo falta de alguna manera aquí? Ajá Necesitamos poner aquí ¿Por qué no está llegando el petróleo? Claro Porque nosotros no estamos cansando petróleo Pero sigue funcionando Todo esto lo cual está bien No Ahora sí Ya todo se murió Lo que pasa es que nos está haciendo falta Madera Pero mira Esta parte de aquí La puedo No No la puedo Descuidar Porque es la que me da el oxígeno En la base Porque hay que tener en cuenta eso Mucho cuidado Mucho cuidado Aquí tengo sellado También eso está haciendo Que esto se me almacene aquí Supongo que Podríamos dar chance Ahí a que pase Por cierto Esto no está conectado Nada ¿Verdad? No Ah De esas cosas raras Que dejo por ahí Supongo que podemos Poner un generador Anual Ya saben De pie Solamente Como para que Reinicien un poco esto Para cuando ya tengamos madera Bien Sigamos viendo aquí Que no le pasa nada A nuestros chiquitines Por aquí se está yendo el gas Pero no me molesta No me molesta para nada Ya que muchísimo material Ve esto Cobre Tendríamos cobre A morir Cobre del bueno Ah no el cobre del mal Ah la sección de comidas Es más interesante Un color rojito No estaría nada mal Hierro Y mineral hierro Es que el hierro siento Que es el que mejor queda Bueno Este naranja Pero también es cobre Para el comedor Realmente me gustaría Poner un color cobre Pero Voy a esperar A conseguir Los que están allá arriba Ok Chicos Esto también es prioridad ¿Por qué no han venido a entregar Aquí tenemos un traje No No quiere el tubo No No A ver Lo voy a señalar de aquí Según yo Aquí debería tener Clothing Por favor Y si lo llevan aquí Se los voy a agradecer Ah A ver si hacen caso Bien Alguien se lo hizo No Mentira Este sí Y lo volvió a poner Por ahí No lo puedo creer A ver Ya lo mandé a que lo pusieran A ver si tal vez es en casa Bueno En lo que checo Esa parte de allá Quiero verificar Que esta parte de aquí Este trabajando excelente Aquí también No tenemos madera Por eso No estamos mejorando ahí Y aquí tenemos que venir A recoger Todo esto ¿Esto qué es? Sunwater Pues supongo que también Vamos a aceptar aquí Agua salada Sale Nada mal Oh por Dios Él Él no debería usar el traje Jamás debería usar el traje Por cierto Otra cosa Refinar 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 ¿Dónde están? Estos Son muy calientes ¿Ok? Normalmente generan muchísimo calor Pero aquí No nos importa Porque en esa parte De por sí Va a ser caliente Así que vamos a hacer Muchísima cerámica Todo lo que podamos ¿Ok? Y carbón refinado Oh Dios Este pequeño hatch Allí De hecho Están produciendo Un montón de carbón Estamos bien Bien de carbón Igual de comida Todos estos Que se vayan Falleciendo Nos van a generar Más sedimento Yo estoy pensando Cortar Este pedacito Aquí A ver si el pit Hace más un trabajo Esperificando Que nadie se queda atorado Nadie se ha quedado atorado Ok Aquí viene lo intenso Tengo que venir a picar Todo esto Y tengo que seguir subiendo Escaleras por aquí Oh Qué miedo Digo qué miedo Porque obviamente Por ahí Nos pueden caer meteoritos A nuestros pequeños duplicantes Pero digamos que es Un sacrificio Estamos dispuestos a hacer Vamos a poder ver Si pueden venir Por todo esto Por cierto También tenemos la labor De limpiar toda la zona De aquí De la derecha Todo esto Nos hemos quedado Un poco cortos Vamos a volver a poner Piso Y aislante Este campeón Me encanta Tiene que se lo llevar Tenemos a una experta En esto ¿No? Ella Branching Y supongo que le vamos a poner Supplies Supongo que son sus dos Que debería estar trabajando Porque aquí pedimos Drecos Y no han traído Ni un solo Drecos Otra cosa Los peces Supongo que si pongo Esto No No se lo lleva Si pongo Esto Tampoco se lo lleva Dios mío Con uno de los peces Prioridad Vamos a darle nada A ver si se lo pueden llevar Así manualmente No Pero veo mucho barro Ok No salgo tan mal Ok Chicos Necesitamos trabajar Acá arriba Gracias Esto es lo que necesito Y esto es lo que me tenía Ok No te preocupes Campeón Vas a salir Vas a salir Esta roca está Uff Hirviendo A ver Vamos a poner aquí Magnific rock 156 grados centígrados Es alto Es alto Un poquito más de cuidado Con eso Geysers Hay muchísimos geysers Que me interesan El agua ya no es un problema De verdad Esto ya es estable Nada más hay cositas como esto Que me gustaría que se apresuraran Para seguir trabajando Vamos a aumentar la prioridad Para ver si con eso se apresuren Y bueno No me acuerdo realmente Cuál era la programación Me acuerdo Que tenía que ver con Esto Ok Con hierro Muy bien Si no me equivoco Era algo Tal que así Se tenía que poner además Un switch Si no me equivoco Se ponía un verde Non gate Ay Estoy perdidísimo De verdad Que me siento muy perdido Acordo que el de en medio Es importante Lo voy a poner acá Ok Ya luego me iré acordando De cómo era el sistema De todas maneras Puedo estar experimentando aquí No hay prisa Creo que este Estaba aquí Y este Estaba Como por acá Algo así No me acuerdo muy bien Y bueno No voy a perder nada Con probarlo Vamos a hacer una pequeña prueba Necesitamos hacer las conexiones Adecuadas Esto venía A esta puerta Luego había un puente Se conectaba A esta otra Y si no me equivoco Esta entra aquí Esta misma Entraba acá Esta acá Esta aquí Vamos a ver Cómo nos va con esto Ok Si todo funciona Excelente Si no Pues ni modos No pasa nada Bueno Tengo más pescado Se me están volando ahí Chicos De verdad Sin ninguna manera Que se los puedan llevar Ok Vamos chicos Ya Tabletas Está bien Voy a comer un poco Que se mantengan sanos Pues De todas maneras Creo que ya tengo La miniatura del video Ya llegamos al espacio Lo cual está excelente Voy a darle prioridad 9 Y honestamente Me interesaría Avanzar Por aquí Con cuidado Porque se matan Pero el chiste Es poder aprovechar Todos estos materiales Porque Son materiales O sea Ya es refinado Si no me equivoco Cuando terminen esto Mandamos a hacer las puertas Y probaremos Si funciona o no funciona La verdad Este sistema Hace mucho tiempo Que no lo hago Sé que era útil Tenía sus beneficios Pero por si en este momento No me acuerdo Vamos a hacer lo siguiente Vamos a descortar aquí Y vamos a dejar caer Esta agua Ok También Vamos a sacar Este dinero A ver que tal Porque ahora ya nos está faltando El agua Que chistoso Así es como funciona Esto ¿No? Al fin y al cabo What? Debo que los depositan aquí Vamos a reconstruir esto Yo vamos a reconstruir Todo esto Y vamos a ver Si pueden venir A limpiar No, no quiero que vayan a limpiar Nada Oh, campeón Sus decisiones Sus decisiones De verdad Son todo un éxito Comida bien Oxígeno mal Oxígeno mal Oxígeno mal Ok Aquí Estamos fallando Ok Aquí estamos fallando Entonces vamos a hacer lo siguiente Aquí tenemos energía Ok Vamos a ver si podemos conectar esto A algún sistema de corriente Supongo que no Entonces Entonces Vamos a poner Esto Aquí Como estábamos Antes Clear that night Es importantísimo Chicos Y pues Ahora nos toca Llevar agua Hasta acá Aquí tenemos Muchísima agua No estás tan velada Ok No, no, no Pareciera que regresó Un poco más de agua Pero no estoy seguro Todo esto ¿Saben qué? También tenemos Otra fuente de agua Aquí Esta Vamos a liberarla Al fin y al cabo Esa agua De la muñe Sucia Vamos a ver si pueden Venir a hacerlo rápido Y al fin y al cabo Esa agua fría Que va a caer Y honestamente Tenemos todo un camino Aquí para que caigan Las cosas Aunque si viene esta parte A mí Me doy por satisfecho Gracias Vamos a ver Cómo va Esa Muy bien La minería Ahí va Muy bien Sería fantástico Que el de Fox Veniera analizarlo después Sería un detalle Así Muy bien A 30 grados Centígrados No está mal Sale con gérmenes Eso me parece un poco Pero no dice cuántos Así que supongo Que lo puedo soportar Ahora Este de que era Carbon Light Ah No No, no No me interesa Tener este Yuxio de Carbon En la base Aquí tenemos otro También deberíamos venir A ver qué es esto Me da un poco de miedo Porque sería abrir este espacio Y se puede inundar Muy feo Pero Ya después Después Con esos de agua Basta Gracias Estuve trabajando ahí De Fox Nos veremos dentro de un rato 65 de comida Es que esta casilla No está dejando Que pase el líquido Qué brutal Ok Vamos a hacer lo siguiente Miren Aprovechando que tenemos agua Aquí Podemos aplicar Esta técnica Es una técnica clásica Antigua Pero es poder Minar Este tipo de Vaya De fango ¿Por qué? Porque el fango Cae en el agua Y ya no genera gases Y esa es una ventaja Enorme en el juego Porque nos ahorramos El posible Contaminación alimenticia ¿No? Está excelente Ah Van a aguantar Tranquilo Yo me gustaría Que trabajaran Esos cables También ¿Eh? Si son alcanzables Inalcanzables No No son alcanzables O con la escalera Aquí Sería fantástico Y aquí Ya Nada mal Nada mal Y ya podemos Seguir trabajando Vamos a poner Un poco más El piso Se vende Chicos Esto Esto que lo linken También sería genial Ahora que tenemos Un poco más De tu atención Vamos a utilizar Más escaleras Ok Así estaría bien 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 Aquí estamos trabajando De nuevo Oxígeno ¿Por qué no? ¿Por qué no estamos Llegando hasta aquí? Ya veo Va lento Va lento Va lento Va lento Va lento Recones insuficientes Supongo que todas Estas las podemos Parar Ya está Generación de oxígeno Va Ahí va Ahí va Y si no Generamos otra No Podemos crear Tantas veces Como queramos Vamos a ver arriba Que no nos está pasando Ningún tipo de accidente Ninguno Bien Tenemos que intentar Avanzar Lo más que podamos Ok Una escalera Hacia el cielo Literal Bueno Casi literal No es al cielo Es al espacio Ok Mis niños Muy bien Muy bien Aquí debería estar Caerendo más agua Terminó de analizar De Fox Vamos a checar No Le falta bien poquito A ver si viene pronto No Es en este Fox Mucho calor Es por la luz Es por la luz Es por la luz ¿Verdad? Pues estás enferma Mis y Mis está enferma Alimenticia Sunborn Ah Que más O sea Quemadura solar Lo lamento Mucho Lo lamento Mucho De hecho Creo que Podemos venir A descansar ¿No? ¿No Lindsay? Ok Ahí no Pero aquí Ok Tampoco Oye Por cierto ¿Ya podemos Tener un doctor De buenos niveles? Al parecer Sí Perfecto Un doctor Hecho y derecho De ser así ¿Qué necesitamos aquí? All duplicants Admission powerful treatment To seek duplicants Overheat Duplicants Possess Medical Toss Kill Ok Sí ¿Qué es esto? Requiere a cero Demasiado Sí Pero no está No está de esto Como que no quiero gastar A cero en eso Ok Aquí llegamos Al techo Perfecto Porque sí Quiero bloquear Un poco De fog Ya terminaste Excelente Vamos a ver Que dilucir Agua contaminada 30 grados Antígrados 7.5 kilogramos Erupción Cada 382 segundos Cada 109 segundos Próximo Periodo Próxima actividad Uh 40 Va a tardar muchísimo Para que nos genere agua Esto Pero sí podemos Hacer lo siguiente Picar así Nos conviene Y pues ahí hay agua Que Pues Y nos va Y nos viene 21 grados centígrados Eh Ni está tan mal Y aquí la verdad Estamos teniendo Mucha más diversidad A ver Esto lo quiero verificar Vamos a poner Un par de compuertas Creo que está bien Que sean de acero Para ver si duran Y tenemos que comprobar Ah Nos falta uno aquí Frustrante Pero tendremos Que hacer esto igual Y esos pescados eternamente Ahí Bueno ni modos Tenemos un atrapado Acá Muy molesto Para ser honesto Pero tenemos Unos baños decentes Cocina Aquí hemos dicho Que queremos Un color naranja ¿Verdad? Cobre Vamos a ver El cobre Wallpaper Espliza muy poquito Yo creo que El lead Uno de estos Era lead Ah Es un amarillo Muy feo Chequemos que nos llegó Ah Plantas Nos faltan más plantas Por aquí Ahora que lo pienso Ok El lead No me gustó Vamos a utilizar Entonces Cobre Supongo que Este es el ideal Vamos a ver Ah Me pasé ahí Ok Por cierto Nos falta más techo De ese estilo Vamos a poner una franja Nada más Por mientras Ok Luego checamos Y agregamos más Nos alcanza Para un cuadro De este lado Quiero vigilar Que aquí Todo esté bien No Todavía no estamos bien Sí Es metal refinado Está excelente Este Supongo que Está caliente ¿Verdad? No No está Que tan caliente Está muy bien Ok Ok Por aquí Por aquí Todo excelente Divino 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 ¿Qué? ¿Qué hiciste Chiquita? Baby Shinebook Está bien Bonita Están Están Como apretujados Aquí Supongo que Tendremos que mandar A matar uno ¿Cuál es el más viejo? Este Tiene 19 de 25 Mira Vamos a matar Espero que Brillen Y se sigan Reproduciendo Por cierto Chiquitines Es un sacrificio No bastó Especificar Shinebox Aparentemente No No sé No sé por qué No pusieron los huevos Combate Oh Lo lamento Sacrificando Muchiquitín No lo hicieron Ok Va a vivir un poco Más de tiempo Siéntete contenta Porque no todos Tienen ese placer Sí, 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 sí Vamos a desmantelar Esto 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 Creo que también Se puede desmantelar Esto Excelente Muy bien Importante Desmantelar Todo esto No podemos dejar Nada que nos genere Problemas Vamos a poner Unos pisos Y Y Vamos a darle prioridad Principalmente A esto Aquí ya está Ah Fantástico Vinieron a hacer El clase Cuando me molesta Bien Bien Algo viene Bien Excelente Gracias Pero me gustaría mucho Que me decidieran Primero Vamos Bueno Por lo menos Estamos aprovechando Todo esta agua Contra Nada Gracias Me urge mucho Que hagan esto Me gusta Como se agachan Divino De verdad Divino De verdad Te pones tu traje Y adónde vas Sigues trabajando Aquí Nice Muy bien Ya tenemos que empezar A poner las casillas Yo creo que A esta altura Ya podemos empezar A trabajar Y por si no llegan Vamos a hacer Un par de escaleras De todas maneras Chequense esto Que preciosa vista Nunca puedo hacer La miniatura Así de sencillo Ya está Ni mandado a hacer Ok chicos Yo creo que hoy Va a ser un capítulo Corto Queríamos llegar Al espacio Ya tenemos Ese espacio Allá En el espacio Vaya Digo demasiado espacio Y aquí tenemos Que evitar Que siga subiendo Este gas Y el oxígeno Es muy poco denso Sin duda Tenemos que mandar Más Aquí dejó De trabajar ¿Por qué dejó De trabajar? Casi dos mil No se está Utilizando suficiente Mira Ahora tenemos Exceso de energía ¿Quién me va a creer? Ok Vamos a poner Más plantas No nos queda De otra Tenemos que quemar Todo lo que podamos De energía ¿Quién me va a creer? Tenemos otra Ok Sí, 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 sí Está bien, está bien Mira Vamos a desconectar Una Vamos a romper acá Por favor Vengan rápido Y mientras tanto Vamos a empezar A preparar Los demás Uh Me equivoqué Vamos a empezar A preparar Lo demás Ok Vamos a empezar A poner un puente aquí Luego vamos a empezar A poner Aquí, aquí, aquí Y luego tenemos Que venir a poner Esto acá Uff Odio cuando aprieto Otro botón Que no se me recuerdo Es la O Así Y vamos a continuar Con la MP Ok Que aquí abajo Se va a tener Bien alimentado Vamos chicos Porque el oxígeno Nos está haciendo falta Y nos está haciendo falta Mucho Ahora Este tubo de aquí Y necesariamente No nos tiene que dar Tanto aire O sea Si Queremos aire Pero ¿Sabes qué? Podemos hacerlo De la siguiente forma Miren esto Si no me equivoco Aquí la temperatura Está fresca Y entonces Vamos a hacer lo siguiente Con este material Con este material Y no Con wall fried Podemos tener Un poco más de aire frío Nada mal ¿Verdad? Y luego ya con fresillas normales Nos encargamos De administrar Oxígeno En diferentes partes Por ejemplo Aquí Y si vienen Y si vienen Antes que otra cosa Sería Genial Total Aquí yo creo Que ya está ¿Verdad? Bien Ya estamos fluyendo Ya estamos fluyendo Quizás Un aplauso Para esos señores Esos topicantes Saben hacer su trabajo Listo Ahora Empezamos con Otro proceso Un poco cansado Y un tanto peligroso ¿Ok? Tenemos que generar Un techo Que protege Nuestro Pues vaya Nuestro cohete Es muy molesto Tener que estar gastando El acero En esto Pero creo que está bien Por ejemplo ¿Ya tenemos algo Para un cohete? Sí Ya tenemos parte Entonces Necesitamos las puertas De metal Uy Estas Se gasta 500 Es un gasto Enorme Pero aquí va a ser Nuestra pequeña plataforma ¿Ok? Quiero alargarlo Por aquí Quiero poner un poco más De techo Para que no se bloquee Luego Luego cerramos bien Esto y todo Pero yo necesito Ir al espacio Para empezar a A conseguir Otros materiales ¿Ok? Necesito conseguir Otros materiales También Necesito A que vuelva A tirar el agua Salada Por ahí Uf Había olvidado Que si estaba Previniendo Este problema El problema Es que ahora Todo es agua Salada Necesitamos que caiga Más agua Aquí Podemos darle Ahora 7 A esto Y podemos Empezar a A aplicar Una capa Más No sé Chequenlo Ok Aquí A ver Quiero ver El sistema De programación Muy bien Y si esto Todo se abre Pero el otro Se cierra Bien Esto no está bien Creo que es al revés Esto O sería Con un Buffer Gate Aquí No Es que De ninguna manera Entonces Vamos a Poner aquí Un Buffer Gate Ajá Ya 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 Ya, ya, ya se como, ya se como Sí, ya, ya se como, ya se como, ya se como, ya se como, ya se como O bueno, quiero creer que ya se como Comida, siempre voy a aceptar la comida más que otras cosas Wow Qué brillo más bonito aquí, eh Brillan que dan miedo, chicos, brillan que dan miedo ¿Qué pasó aquí? Averiado Déjame adivinar Acabo de descomponer algo muy importante Ok, muy sencillo Tenemos que mandar a destruir esto Y tenemos que cambiar de idea Ahora, tenemos suficiente agua Tenemos agua por todos lados Eh, ya no debería de ser un problema esto De hecho, creo que vamos a hacer lo siguiente A ver, ¿cómo van a quitar microbios? Nada mal Vamos a poner esto aquí Amalgama dorada, lo cual está excelente Lo vamos a sacar de aquí por mientras Ok Este chiquitín Si la bomba parada Vamos a agarrar el cabrón Ah Bomba elegida Vamos a descontelarla Y vamos a dar la realidad altísima Ok Ahora vamos a tener que entrar aquí A arreglar esto Ok Y creo que vamos a tener que abrir acá Y vamos a tener que abrir acá Obviamente tenemos que sacar Uy, aquí también Sí, tenemos aguas saladas por todos lados De hecho, creo que tenemos agua salada igual a quien ha comido Y supongo que efectivamente Tenemos agua salada aquí también, ¿verdad? ¿Cómo nos llegó tanta agua salada? No tengo ni la más de la idea Pero es igual Es la razón de por qué ha bajado nuestro alimento Vamos a bajar aquí Vamos a bajar acá Uff Hay un sistema demasiado automático No No Uff 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 Ok Tubería Necesitamos sacar todo esto Entonces vamos a darle prioridad a tubería Aquí Y a esto Ok También tenemos que darle prioridad a tubería A esto Hay que hacerlo rápido porque el oxígeno por supuesto está bajando La ventaja es que tenemos algas en teoría ¿No? Orgánico Algas Sí, pero se está lleno de volada Entonces tenemos que hacer esto con mucho cuidado Por ejemplo Vamos a ponerlo así Y vamos a poner esto aquí Ok Luego checamos esta parte de la programación Hay que darle prioridad A esto está todo esto El agua salada me dio Así Justo en el corazón Chicos ¿Por qué no han venido? Gracias Gracias Muchas gracias Bueno tenemos que venir al peracacho Y sí Ya sé cuál fue mi error En el que yo haya puesto Que aquí se tuviera agua salada Fue un error grave Fue un error grave Lo admito Debería tener mucho más cuidado con el segundo Podríamos ir a depositar el agua salada Fue un error grave Podríamos convertir el agua salada también en agua pura Y tendríamos sal Lo cual es excelente Dicho por qué no Vamos a hacer eso Ok Vamos a poner un pequeño cubito Aquí No yo creo que Tiene mucho cuidado con esto Me siento tantito enojado Porque esto nos está robando muchísimo tiempo Tenemos que desmontar aquí Y aquí No rompimos los tubos No rompimos los tubos Tenemos que desmantelar aquí Tenemos que reparar Listo Lo mismo acá Está quedando claro que hay que darle prioridad a esto ¿Verdad? Chicos estamos tan a punto De ir al espacio Que me molesta que esto fallara Aún tenemos 11 duplicantes Lo cual está bien Está bien Está bien 7 Vamos a ver si con 7 Venimos a hacer esto Rápido Sí, sí, sí Yo sé que necesitas un cable Y otras cosas Vamos a arreglar esto A la final Ok Ahí va un cable Espero que lo disfrutes Y necesitas un tubo Claro Por supuesto Tienes Tienes que tener un tubo Ok ¿Por qué no lo continúo? Porque te veía agua salada aquí Tenemos que sacar toda esa agua salada Y ya está Tienen que sacar toda esa agua salada aquí Tiene que sacar toda esa agua salada Y ya está ¿Tiene que sacar toda esa agua salada? Sí, ya están reparados ¿Han sacado todos los líquidos? Sí, aparentemente ya los sacaron Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente Ya podemos venir a construir, ¿ok? ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Ah, no sé De alguna manera extraña Que aún no logro comprender Lograron limpiar allá arriba Ay, no sé Pero de aquí, bueno Vengamos a limpiar acá Yo voy con hierro Y aquí Pero ya hay nueve campeones Cuanto antes mejor Aquí tenemos esta pequeña bombita, ¿no? Que nos falló Nos falló esta bomba Tenemos que romper este cable Yo creo que vamos a hacer algo diferente Por ejemplo, la válvula de líquido Podríamos poner un sensor Con válvula de líquido El sensor, por ejemplo Podría funcionar cuando Y solo cuando Entra aquí Solo si es agua contaminada Ok Y elemental sensor Y vamos a poner el sensor elemental Aquí Oh por Dios Esta parte de aquí Me va a hacer un show Ok Tenemos que cambiar algunos diseños Esto Esto está siendo más molesto De lo que esperaba Este debería haber sido Ok Solo se abre Si tiene detalle El problema Es que el sensor De destrucción de gases Queda justo ahí En el medio Entonces Y no lo puedo hacer más a un lado Porque está destrozando la tarjeta A ver de haber puesto la tarjeta del otro lado Ya es demasiado tarde No lo puedo arreglar No ahorita No me preocupes Tendría que cambiar el tubo acá Ok Y eso Voy a hacer Necesito que vengan a hacer esto De volada ¿Qué me han dado a destruir ahí? Ok El tubo Ahora bien Ya que me han dado a destruir eso Vamos a empezar con los sensores Primero Sensor Elemental Perfecto Aquí Muy bien Luego La válvula Tenemos que mandar a destruir acá Lo cual va a ser rápido Fácil y rápido Van a hacerlo cuanto antes Tenemos que poner este Aquí De tal manera que Cuando llegue el elemento necesario Se conecte aquí Que va a ser Agua contaminada De hecho lo vamos a poner de una vez Que lo que vas a encontrar Agua contaminada Lo que no sea agua contaminada Lo vas a mandar para acá Ok A otro sensor Que ahorita te voy a decir Cómo te vas a conectar Tú no te preocupes Tenemos que conectar esto Obviamente A una fuente de luz La cual es esta No te preocupes Tenemos suficiente acero Ni siquiera gasta tanta energía Y me dejamos hacer un cable Ok Perfectamente va a estar Aquí Siguiente Mismo método Liquid sensor Acá Sin ningún problema Y luego una válvula Va a estar Aquí Esa válvula Tendrá un sentido diferente Tú vas a buscar Agua Limpia Si es agua limpia La quieres En parte En parte para este espacio Que hoy ya te vamos a abrir Una continuación de tubo Una cuenta hacia abajo Y continuamos por aquí Ok Tú a lo tuyo Sensor Aquí queremos agua Agua limpia Y lo ideal sería volver a hacer lo mismo Ok Nada más que ¿Qué tanto afecta esto? Tampoco pareciera mucho Pero sí Si hay suficiente molete aquí Tal vez ya no queremos almacenar Tal vez ya no queremos almacenar Esa será la gran pregunta O Me pongo a hacer otro sensor Porque para eso Tendríamos que desmantelar Todavía más escaleras Y no sé si ya quiero Seguir poniéndonos escaleras Por favor Vamos chicos Tenemos que hacer esto Si no se nos va a acabar el aire A ver cómo vamos de aire Malísimo Muy mal Muy mal Muy mal Tenemos que tener cuidado con esto Ok Si no es agua Vamos a cancelar este O mejor lo vamos a abrir Vamos capito Ustedes pueden Yo sé que falta el aire Yo sé que falta el aire Ustedes pueden Ah no está conectada la corriente O ahorita no conectamos No se diga más ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo Intentar hacerlo sencillo Ok Liquid Pipe Thermo No Elemento Pues es un elemental ¿Verdad? Para el elemento O para el elemento Perfecto Ok Presten mucha atención Cómo va a funcionar esto Vamos a poner otro elemental Aquí Y vamos a poner otra válvula De estas Aquí Sé que suena Extrañísimo Que estuviéramos haciendo esto Pero el chiste Es que si es agua salada El agua salada Se va a venir Por aquí A una próxima máquina Que voy a poner yo Para trabajar el agua salada ¿Vale? Por supuesto Voy a tener que conectar La energía Con esto Pero yo creo que este Ya lo podemos conectar Y vamos a ver Si todo funciona Ahí va Ahí va Agua sucia Agua limpia ¿Por qué quedaron parados ahí? No entiendo ¿Por qué quedaron parados? No entiendo No entiendo No entiendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No hay tubo aquí? ¿O qué pasa? Ya No se van a conectados Vamos a ver ¿Qué tal va esto? ¿Ok? Si es agua contaminada Uff Acepta Y lo demás Se va Acepta Y lo demás Se va Acepta Y lo demás Se va Así sucesivamente Bien 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 Esto es digno De otra miniatura Pero bueno Luego lo trabajamos Por supuesto Vamos a ponerle Agua salada Uno más Que vamos a tener Y este va a ser Obviamente Si viene Salt water Uff Bastante Y si es agua salada Pues entonces Quiero que se meta Por este tubo Y vaya Pues por aquí En donde voy a poner Aproximamente La máquina Para usarla Tal vez Yo me voy a poner Ahorita Es sencillo Como agarrar Y ponerte Estas Esperamos Esto Esto No se puede Deconstruir Que triste Supongo Que ya Que Me encantaría Un pequeño esfuerzo Aquí Para Vives Bueno Chicos Ya no les quito Más Tiempo Ahora Así que Ya Alargamos Más Esto De lo que Debíamos Realmente Nuestro Deber Era Pues esta Parte La cual Ya estamos Trabajando Y miren Ya detuvo Su primer Meteorito Lo cual Está Está excelente Una Felicitación Pero Creo Que le suelta Mucho Para poder Solucionar Todos Los problemas ¿No? Como Para Terminar Esto De todas maneras Está muy Bien Yo creo Que me voy a Quedar Como Siempre Con Esta Pequeña Imagen De Este Sistema Sé Que Suena Super De Voltijo Pero Miren Funcionó Nos está Separando Perfectamente Bien Los Líquidos Y Nos Va A Permitir Trabajar Muy A Gusto Aparte Gasta Muy Poca Energía Considerando Que Son 120 Watts A 10 Watts Es Una Cantidad En Mensaje Chicos Ha sido Un placer Como Siempre Nos Vemos En Un Próximo Episodio Bye Bye Bien Están